Tú últimamente estuve en muy poco tablao. Yo en ninguno porque no quiero, no me gusta el arte. La verdad sé que tengo que vivir de él, pero todo lo menos posible porque es que no me gusta. ¿Tú piensas quizás quedarte por aquí, ya por esta zona, por Utrela? Yo ahora mismo, como gracias a Dios, no me va más aquí. O sea que yo cuando hay que ganar dinero voy a Madrid, vamos a grabar. Si me llaman ahora mismo a algo, a una fiesta, voy. Pero vamos, a mí aquí no me va más y como no me va más, pues sigo aquí.